Pasos, tengo uno acá wey, ya no armas de escorte de distancias Renvi, renvi, renvi No, no, esta acá wey, me voy No, no, no me he visto, no me he visto, así me lo quiero Una, dos, tres, cuatro, ey, ey Si miro, porfa, nada más haga un poco de... Uy, mira uno, mira uno, y creo... Me estoy poniendo muy... No, térmico, la pu... Madre de Dios mío No, 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 wey, tira, iba, tira Con el paso del tiempo que uno va creciendo, va adquiriendo diferentes miedos Al principio puede ser la oscuridad, después el mar, después el espacio Después los políticos delatan, o una calle delatan a las 8 de la noche Pero también hay sonidos que a uno le da miedo, como por ejemplo este Qué bonitos recuerdos, cuando uno estaba jugando una partida todo tranquilo ahí de chill Y un hijo de su madre tiraba el peca, ya ahí se iba la partida a la mierda Y uno decía, bueno, muy lindo y todo, yo me largo de esta madre Pero ahora hay un nuevo sonido que a todos nos hace temer Y que apenas lo escuchamos, nosotros decimos Me puro mi vida, yo qué hago en este juego de miércoles Más concretamente, el sonido sería este Y tú me dirás, pero Kleenex, son humos, que tienen de malo los humos No amigos, el problema no son los humos Sino lo que viene detrás de los humos Porque detrás de esos humos, vienen loquitos con térmicas Y no uno, no dos, sino un equipo entero Ahora imagínate, enfrentarte a uno de estos equipos con térmicas Y ahí estás tú enfrentándote a ese equipo de loquitos con térmicas Pero de la nada, en tu espalda, empiezas a ver que salen un montón de humos Lo que significa que vienen más equipos con térmicas Y eso es lo que van a ver hoy, como Arena me dejó abandonado con loquitos con térmicas Así que sin más relleno, empecemos de una Para que ustedes puedan entender por qué yo iba de tal manera Y por qué yo estaba jugando de tal manera la partida versus los térmicos Tienen que tener un poco de contexto Yo un martes por la tarde, entré a una partida ahí en bloqueo normal Con un SCAR y con un equipamiento más o menos regular Pero yo esa partida la jugué estratégicamente Y ojo, cuando me refiero a jugar estratégicamente No me refiero a estar en una esquina 20 minutos esperando que alguien se mueva No, me refiero a jugar con cabeza Si la pierdo, ¿qué más da? Por sí, no sé, esta partida me la quiero tomar de chill Más que ando jugando con audífonos de alambre Se escucha mucho mejor el juego, sí, la verdad Pero, no sé, es un poco incómodo todo Tal vez es, no sé, es que no estoy tan acostumbrado Casi siempre utilizo los de alambre, velos inalámbricos Pero esta vez, como los tengo descargados Pues ya lo, ¿qué más tocó? Y creo que hay un equipo acá Mi equipo ahí está entrando, sí, sí ¿Y será que ya se voy a ir por la escalera? Sí, sí, creo que hay uno acá A ver si se asoma Ah, bueno, aquí está, aquí está Me lo quiero para los pies por los pies Y vámonos Es raro apuntar con, no sé Es que estoy jugando con los audífonos de alambre Y es raro apuntar con esto Un poco incómodo, la verdad A ver qué tiene este otro El armador es lo mejor que tienen Sinceramente, los audífonos La arma no me gusta paz ni madre Pero bueno, ¿qué más espera? Y la cosa es A la madre, ¿y aquel otro? Vea, ¿y ese? Ese no acaba de entrar ahorita En la esquina puede estar un camper Bueno, el uno va para ahí Y si... No, no lo derriba No, creo que no mire a nadie Pero es raro, sí, que el tipo esté Pero hace poco entró ¿Será que la otra piedra del otro lado Lo derribaron? Pero tienen que andar con una Un arma a largas distancias Una X-50 M-110 O algo así Es que si todos estamos en esta esquina Pues una granada Y nos bajan Pero yo, bueno Yo me hice a esta esquina Vino el otro Vino el otro Y no me jodan No vamos a hacer ni madre en esta esquina Yo me largo Creo que también puede estar alguien en la esquina Y bueno, aquí sale, aquí sale Les dije, vea Puede estar alguien Para el lobby, hijo de tu madre Pero es que en la esquina No íbamos a hacer ni madre Nos estaban rodeando Y bien feo Uy, la M-110 Nada mal, nada mal Y también este tipo No anda casi nada Porque ese tipo No anda ni arma Ven y Como se llama Muchira Ni nada de eso Espero que la munición sea buena Sinceramente Pero vamos a ver Aquí está el tipo Que lo derribaron Y siguen en la pinche En esta esquina No van a hacer nada Nos van a rodear Una granada y palom En este momento Yo empecé a notar algo Y es que habían dos equipos Enfrentándose Aparte de eso También habían agentes Que se están enfrentando A esos contratistas Así que yo dije No, no Yo no me puedo quedar acá Porque me están rodeando Y me van a desbaratar en segundos Mejor voy a irme Voy a hacerme pasar por la gente Y voy a rodear A todos estos equipos Y los voy a derribar A uno por uno Y yo sé que más de uno de ustedes Va a decir No mamá screen ¿Cómo va a funcionar ese plan? Pues así Es que si me quedo No, mejor yo me voy a largar de acá Porque sinceramente Este equipo No sé Se quedan en una esquina Y no me van a ayudar para nada Ya veo eso Más que ando con una M-110 Y la SCAR Y ando los audífonos Pues no sé Amigos Espero que esa gente No haya escuchado Que me viene para acá Espero que crean Que soy un agente Ya que hay un montón de agentes Ahí abajo Creo que será un agente Vamos a ver Vean Estoy corriendo Manito Esos tipos Si me seguía uno de esos Pues bueno Los dejé atrás Se están enfrentando a mi equipo Creo ya Pero no importa No importa Yo le voy a llegar por la roca Por ahí le puedo llegar Y puedo arribar a uno por uno Creo que aquí ya se mira bien De allá no se mira tan bien Pero acá por lo menos Tengo más visión Y bueno Ahí hay uno A ver si me lo quebro A la cabeza Y pa' lobby Vámonos Al lobby Ya me quebré a uno Y para dónde iba este otro tipo Amigo Acompáñame Ya nada más queda uno Creo esos Somos Somos dos Lo podemos derribar No me jodan que el tres Se va a quedar ahí No jodan amigo En este momento Yo creía que ya nada más Quedaba un miembro de ese equipo Que ya me había quebrado Eso sí Yo no me iba a confiar Y me fui a la otra roca Del otro lado Para tratar de ver Si podía ver al último enemigo Espérense Si se puede Si se Vean les dije Acá si se puede Me gusta mucho esta madre Eso sí Si hay alguien de allá Mirándome para acá Me quiebran segundos Pero lo bueno es que uno Tiene buena vista acá Y puedo ver casi todo No sé Estas cosas me parecen curiosas Hay mucha gente que no las hace Porque dicen No de allá me pueden derribar Y este y la otra Pero a mí me da igual La verdad No sé Me gusta saber estos Tipo de ¿Cómo se le puede llamar a estos? Spawn Opale Mira Ahora ya está Ya está el último Ahí está el último Que se quede quieto Que se quede quieto Hijo de tu madre Quédate quieto Es que se mueve como una cucaracha Uy Se quedó quieto No No Le hubiera disparado Ahí No me pudro en todo No pasa nada Yo tengo todo el día Yo voy a estar todo el día acá Si el tipo se acerca Yo me lo quiebro Voy a estar todo el día acá Literalmente Yo no tengo nada que perder amigo Aquí yo quería caerle Al enemigo De hecho yo estaba llamando A mi otro compañero Para que me apoyaran Mi compañero nunca me apoyó Y yo me quedé esperando ahí Y empecé a notar algo Y era que no era un enemigo Sino que eran dos enemigos Y uno andaba bien equipado Y los enemigos se iban moviendo De aquí a allá Miraron Era nada Mi compañero Lo derribaron Y mi compañero Ahí quejándose Es que que quiere que hiciera Si el tipo Literalmente Le estuve jodiendo Hace rato Eh ayúdame Que hayamos Y esto y lo otro Y nunca me apoyó El hijo de su madre Y los enemigos ya se fueron Seguro Ya lo lutearon Y ya se largaron Ahora yo me tengo que enfrentar A esos dos tipos Y creo que uno de esos Andaba a la madre Si vean allá Creo que uno de esos Andaba un tier Un tier 6 A la madre Me estoy trabando Un tier 6 andaba Así que está complicadillo Después de que ellos Derribaron a mi compañero Yo lo fui siguiendo Por aquí y por allá A los enemigos Eran dos Y yo miraba algo Y es que esos tipos Querían a cada rato Enfrentamientos Ya que a cada rato Se estaban enfrentando A agentes Y también a contratistas Yo miré que yo nada más Yo quedaba en mi equipo Y también miré que mi teléfono Estaba descargado Y hice todo lo que nosotros Haríamos en ese caso Irnos a la extracción Sin mochila Si ya sé que sueno bien Niña y esto y lo otro Pero mi teléfono Estaba descargado Y entrar a un enfrentamiento Grabando la pantalla Mientras tu teléfono Está descargado Pues no es muy buena idea Y peor si andas solo Es que si el otro me hubiera seguido Tal vez hubiera derribado A esos dos tipos Pero nada Nunca me siguió No me ayudó De hecho ni uno de los dos Yo les dije Se van a quedar en la esquina A uno se lo quedaron En la esquina Le dieron Ópale ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? Hijo tu madre Ven, 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 ven Ponle Ven hijo tu madre Bueno nos trajimos ¿Y cuánto? Nada mal Después de esta partida Yo hice lo que todo el mundo haría Y es irse a dormir ¿Qué? ¿Quedarme jugando arena? ¿Para qué? ¿Para que me toquen más equipos así? Pues no Un día después le dije a Renby Ey Quiero jugar la primera partida del día Full equipado Él me quedó viendo con una cara de ¿Estás soñando? ¿Te caíste de pequeño o qué? ¿Cómo que full equipado? Siguió la primera partida del día Y yo le dije Confía Confía Nos fuimos full equipados Y yo me fui con la M110 Que un día atrás había sacado Eso sí Surgió un problema Y es que yo no tenía plata Para comprar la munición más cara De esta M110 Así que le dije a Renby Ey Renby Amigo mío Préstame una munición de estas Renby dijo Dale pues Se puso a investigar Y miró que esa munición Estaba carísima Y él me dijo ¿Estás soñando si crees Que te voy a dar munición tan cara? Y en la primera partida del día ¿Qué crees? ¿Que soy banco latinoamericano o qué? Y yo le dije Está bien Está bien Pero si hay un enfrentamiento Yo no te voy a ayudar Yo voy a hacerme loco Voy a ver el cielo Voy a ver aquí y allá Y voy a ver como vales madres Ese cuco una cara de Toma tu pinche munición Y ya no me hables Hijo de tu madre Y nos fuimos a jugar esa partida Yo con munición prestada y todo Espérate güey Nada más la he hecho en el cargador Porque recuerda que no se podía en el lobby Espérate Nada más hago esto y lo hago rápido Acá me ahorré un turcaso de plata Renví Pero en serio güey Es que Ya nada más me quedaban Como 300 cohen No mentira Como 500 Pero nada más para la entrada y ya La madre de estos gráficos ¿Por qué se mira así en la arena? La madre ¿No carga los gráficos o qué? Juego de calidad Juego triple A y todo Vean No me carga los gráficos What up Aquí de una miramos como un equipo Estaba al otro lado de la barda Así que Renví me dijo Ey Ten cuidado Porque creo que uno de esos Anda con térmica Y yo así como En serio térmica No jodas güey No, 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 no Son dos Pero no jodas Si uno de esos anda térmica Estoy valiendo madres güey Anda un arma de largas distancias No jugado Está la primera partida del día Si perdemos Pues bueno Valió madres Y no sabemos si nos están rodeando O qué es lo peor Pero bueno Yolo No sé cómo va a quedar esta madre con térmica Si le gano y me quedo con una térmica Imagínate güey Pero no sé Hay que ver más o menos A la madre Escuché cómo paso Soy yo Creo que nada más era yo Pero te digo Hay que tener cuidado Sí entonces A ver si por lo menos puedo localizar a uno Y conectarlo No miro a nadie güey A ver si tú dices Nadie Pasos Tengo uno acá güey Ya no voy a dar más discordes de distancias Renvy, Renvy, Renvy No, no Está acá güey No me ha visto No me ha visto Así me lo quiero Un acá, dos, tres, cuatro Ey, ey Compa, volví para el lobby Creo que la M4 era modificada La que ha ganado el tipo Un tía de cinco Renvy Acá tiré a uno Acá tiré a uno Uno de esos era Nada más faltan los que están ahí Donde tú Creo que nos están rodeando Así que ten cuidado Lo maté Y ya nada más quedan dos entonces Dos o tres Ten cuidado güey Porque tú dijiste que eran dos Y acá este otro andaba full modificado Madre mía Jufa Y el tipo ni se enteró ni nada Y me puse nervioso Y era como A la madre Yo con arma de largas distancias Y el tipo a cortas distancias Si notan que voy un poco acelerado O también muy nervioso Es por esto Y es porque Era la primera partida del día Yo quise ir full equipado Y también porque me quedé sin plata Para seguir jugando partidas Así que esta era El todo por el todo También otra cosa Y es que yo andaba con una M110 Y no andaba Armas de cortas distancias Y yo al ver que derribé A este tier 6 Con una M4 full modificada Y también con ese casco Y todo lo que andaba Pues dije Acá recupero mi economía Eso sí La vida me diría Crines No te alegres mucho Porque todavía te queda el térmico Yo con una cara de Me pudro Si es cierto Queda el térmico Eso sí Yo dije No, no, no Yo no me voy a desalentar Ni tampoco voy a entristecerme O cosas así No Voy a motivarme Y voy a tratar de agarrar a estos tipos Y quebrármelos uno por uno Ya había quebrado uno Ya nada más me quedaban dos o tres Voy a ver si menos uno güey Pero no confío mucho en mí A ver Si miro porfa Nada más haga un poco de Uy Mira uno, mira uno Y creo Uy no, no Creo que sea A la térmica Me lo quebré Me lo quebré Me quebré uno Me quebrado uno El que te llegan ahí enfrente Es el de la térmica Bueno, bueno, bueno Es el de la térmica Creo que sí Es el de la térmica Y ¿Cuántos quedan güey? ¿Cuántos quedan? No sé Aquí quedan dos No, me acabo de curar un térmica Me acabo de curar un térmica Ya tengo térmica para el video Ya tengo térmica Manito Aquí ya ganamos gente Ganamos una térmica Y acá voy a llevar a este tier 5 Que está acá enfrente Y Vean Acá ya tengo más o menos Como más de un millón Si el tipo andaba térmica Que creo Pues Fua, más de un millón Nada más voy a revisar a este Voy a ver qué arma anda Ópale No, no No creí que había visto algo Pero Bueno, voy a llevarme la arma Uy, una SM4 Voy a estar modificada full Vamos a ver Sí Y Ay, la armadura casi no me gusta Como es No me gusta Pero Uy, tiene cosas buenas A ver Y ya me llevo la SM4 Güey, ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado, sí Vine a agarrar la M4 Para un arma de cortas distancias Pero no mames Güey, qué nervios Mi primer térmico derribado Por lo menos ya no quedan más Ustedes cubran ahí Traten de ver si Pueden hacer que el tipo se asuste Y si yo miro a uno Me lo quiebro Nada más porfa Traten de que los tipos se muevan Para serles sinceros Aquí yo no sabía si el tipo Andaba térmica o no Yo digo Bueno, andaba térmica Porque miraba algo en el casco Aunque también podían ser Errores de gráficos O cosas así Y yo estaba full emocionado Porque podía ser O un térmico O un tipo que andaba full equipado Así que cualquiera de las dos cosas Me servía a mí Más acomodando con la economía Actualmente Y aquí yo estaba contento Eso sí Yo dije Nada más me falta El último miembro de este equipo Y ya más o menos me corono Derribé a 3 tier 6 Full equipados Y con buenas cosas Es que sí Ya la térmica Güey, Remby Ya está muy fácil Nada más Ustedes hagan ruidos Traten de que el tipo salga Y yo me lo quiebro fácil Y ya yo puedo ir por mi térmica Pero haz que una térmica jugosa Ya por fin Ya derribamos el térmico Ya no hay ningún problema Como estaba escuchando Yo acá estaba súper confiado Yo estaba y alegre Por mi térmica Y por todo Pero yo no sabría Que arena diría Qué bien está jugando Krinix Y si le metemos otra térmica A la partida ¿Qué tal? Estoy buscando las historias Y más o menos lo veo Así que No sé Si tiene granada Tira le va algo así Güey Güey Pero es que Tu compa No sé Está jugando raro No, no No güey Me caen por la espalda No, no Miren por mí Miren por mí No sé si es del mismo equipo O qué madres Ayúdenme Ayúdenme Por favor Necesito que Es que estamos rodeados Me pudo en todo La primera partida Al día de arena Ya me metí Estaba un térmico Dijo tu pinche vida Qué más quiere No, no güey Miren por mí Creo Creo que saben Que estoy acá No jodas güey Ya me había quebrado Dos tier 6 No jodas No güey Es un equipo entero No te estés mamando No güey No te estés mamando arena No, no, no Bueno Tuviste que güey Me cubrías Por lo menos Cubrime por favor Porque creo que voy a valer madre La primera parte del día Y no jodas güey Fuy Necesito practicar más esta madre Porque me estoy poniendo muy No térmico Pónganse en mi posición Yo acababa de arribar A un supuesto térmico También acababa de arribar A un tier 6 Y yo acá estaba confiado Cuando de la nada Arena me empareja Con otro térmico Y yo estaba así Con una cara de Qué carajo se está pasando acá Pero agregado a eso También era la primera partida Al día Y yo soy un jugador Que nada más juega Como tres partidas al día O dos O cuando haya tiempo Así que imagínense A mí que soy un jugador Que casi no juega esta madre Versus a un térmico Que anda equipado De la cabeza hasta los pies Con un tier 6 Y que juega 24-7 Pues bueno Este fue el resultado De todo eso Ah madre dios mío No 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 wey Tira y va a tirar granado Me salió wey De frente no vale Verga vale Madre mía wey Wey Otro térmico Otro Wey Así acabó la partida Y yo estaba enojadísimo Ya que yo digo Madre mía Perdí como 2 millones Porque imagínense Todo lo que andaba este tipo Y más este otro Que sí Era un térmico El que derribé Y andaba así de equipado Imagínense el montón de plata Y yo ahí saboreándome Toda la plata que perdí Y sin duda Lo que más me enojó Fue esto Y fue que Arena El emparejamiento Lo tiene hecho miércoles Porque cómo puede ser posible Que la primera partida del día Sea ver sus térmicos A quién se le ocurrió Ese emparejamiento Pero bueno Esta fue la partida Y tranquilos Porque ustedes muy seguramente Están asustados Diciendo No madre mía Krini no va a subir el video De jugando con la térmica No 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 Ese video ya se está haciendo Actualmente Y les digo Ese video va a ser cine Voy a gastar mucha plata Y creo que voy a gastar Más de 3 millones Y ojo No estoy exagerando Porque en sí creo que voy a gastar Como unos 4 millones Van a ver eso Y más Así que no se pierdan ese video Pero bueno Si les gustó este otro video Denle un like Y suscríbanse Mi nombre sería Klinix Adiós